Música Música Aquí estamos en el carro inútil En el carro inútil No, yo no voy a seguir haciendo huevo el carro inútil Que ya lo tengo Hoy vamos a ver un carro, ¿verdad? Sí, Mario Mi campaña con el carro inútil Ha funcionado Ha estar rindiendo frutos Es que en verdad Bueno, hablemos del Smart El Smart es tremendo carro Súper práctico Ahorra gasolina Pero no está diseñado para las carreteras de Puerto Rico O las carreteras de Puerto Rico no están diseñadas Para el tipo de carro que es un Smart El recorrido de... El recorrido de los chocas servers Es casi como el de una bicicleta O sea, todas las cosas se sienten Las gomas se explotan Para personas que corren bicicleta No funciona O sea, el huevo no tiene donde cargar su bicicleta Bueno, tiene unos racks Pero lo que pasa es que se me dobló la parte... Le dieron por detrás Literalmente Y me lo doblaron Y se lo doblaron Como le hicieron a... No entramos en eso ¿Eh? No Yo vi un video anoche, papi No No Lo tengo aquí No Estamos hablando de hashtag Ozuna La parte 2 del video es... No No Debe que tú lo veas Debe que tú lo veas Vamos a chequear ese carro Aquí tengo La tablilla de piro Que se la voy a entregar ahora Huevo Encontró tablilla Ya tiene tablilla Después de Que lo pusimos en el blog Huevo puso 60 posts diarios Para que apareciera tablilla La tablilla apareció En diferentes idiomas En diferentes idiomas Lo puso en ruso En chino Yo no sé Yo me llamo Ramón Dones Este Así que Huevo ya está Gracias a Ramón Dones Por venderle la tablilla a Huevo 25 dólares Ya Huevo va para allá Y entonces ahora estamos hablando Sí, pero yo quería hacer 50 Porque yo no tengo para 80 Pero pues Ya ahí está Tengo 80 ¿Qué vas a hacer? Así que Y estábamos hablando De que Huevo todavía no ha comprado Su pasaje Porque no entiende El sistema que yo le dije No entiendo No, pero es Es la página de esa web Ah, porque Es la web también Anyway, al final de este video Hoy sí Hoy sí Les vamos a explicar Cómo es que se compran pasajes baratos Yo soy Yo tengo 45 años de edad Yo estoy acostumbrado a agencias V-Thorne Sí, sí Y a Tony Travel Pero todos están presos Sí Todos están presos ya Sí, es verdad Todos esos agentes de la agencia Son unos truqueros Llegaba al sitio El hotel estaba cerrado Su jeila me la los metió Todos en la cárcel Pues vamos ahora De camino a Sears Travel A comprar el pasaje de huevo ¡H! Ustedes llevan Preguntándome Y pidiendo a este macho Y yo hice mi asignación Para que ustedes lo vieran Y, mano ¡Cabrón! Digo, que hacer algo Porque todo el mundo Está preguntando por ti Si te quieren ver A ver Se han enamorado Todos los días Todos los días Le traen arroz y habichuelas Y avena por la mañana ¡Coño! Casi ¡Ni, nini, nini! Está estérrico ¿Tú le estás enseñando a bregar chocada A este animal, hermano? ¿Eh? Esto va a salir volando de ahí Mira, de 1,83 A 2,29 La mano va a ir trabajando ¡Mesita, asia! ¡Qué grande está! Pónsela, pónsela, pónsela Pónsela ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Se ve natural! ¡Eres el caldo, Eduardo! ¡Eres el huevo! ¡Eres el caldo! No, es que a mí no me gusta eso Roby decía que Que a ti no te gustaba Que te dijeran huevo A mí no me gusta A mí no me gusta Si tú se la pones Yo lo voto A mí no me gusta ¡Ey, ey, ey! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Déjame No, no estoy pegado ¡Qué carajo, cabrón! Si puedo caminar 5 millas ¡Eres el caldo! ¡Vamos a caminar hasta allá! Bueno, pues si es allí Ah, yo creía que yo iba a buscar el carro Le vas a meter un cantazo a la ¿Es que va a caer el fin de semana o no podemos mojar? Pues yo me moje Ahora que yo no me puedo enfermar Que tengo que ganarle a huevo Vengan todos Mis polluelos Estamos llegando aquí al dealer Para que huevo vea La verdad es que huevo lleva viniendo aquí como un mes Él debe tener el vendedor loco O sea, es que siempre en los clasificados ponen No soñadores, gente seria Pues huevo se está comportando como todo un soñador Viene todas las semanas aquí Y no termina de comprar la dichosa guagua Pobre vendedor, le ha enseñado 200 cajos ya a este huevo No, me ha enseñado una para nueva Lo que pasa es que esta huevo nueva cuesta 33 mil pesos O sea, huevo quiere montarse en una transit Porque se va a hacer el Valley Project R también Se va a hacer el Company Car del Valley Mountain Bike Project Se va a hacer el Company Car y el Uber favorita Pendiente que en marzo viene el próximo Mountain Bike Project No va a poder ser en febrero porque hay muchos compromisos Pero en marzo el próximo Mountain Bike Project Le quiero poner una escoba aquí Porque este va a ser el vehículo de escoba de todos los eventos que venimos Se va a hacer un par de ventas Les voy a enseñar lo que yo uso para hidratarme para las carreras O por lo menos lo que me funciona Esto es un sobrecito de esos de Pedialite Que venden para cuando los nenes tienen chujita y eso Yo le meto un sobrecito de estos Entonces para disfrazar Porque la verdad es que eso sabe a diablo Pues le meto también aquí Esto es como una bomba de hidratación Le meto también un poquito de víctor ahí en polvo que tengo aquí Si lo tiene líquido Solo echa el líquido pero como tengo aquí en polvo pues lo aprovecho Gracias a la gente de Heater Y entonces Le metemos agua Esto lo combinas con agua sola también O sea te tomas esta botella poquito a poco No trapo un bala así de una porque la vas a orinar Por lo menos Debería ser una semana antes de la carrera Pero yo siempre aprovecho tres o cuatro días antes Pero a mí esta el Pedialite la tal si va 200 veces al baño Y esta brutal te levantas a ir al baño No puedes estar en un sitio porque tienes que ir al baño Y esto pues lo va Aprovechando así de ratito en ratito No esta tan malo pero El Pedialite sabe a diablo en verdad No esta tan malo pero Bueno, les había dicho desde la semana pasada que les iba a decir en el video de hoy cuál es el truco que Carrie y yo utilizamos para comprar pasajes más baratos yo no sé si yo había hablado de esto ya antes yo no sé si lo hablé y lo edité o salió en un blog honestamente son 300 y pico videos no sé ni qué ha pasado en los videos ya el primer paso es usted tiene que saber para dónde va obviamente Carrie y yo lo que hacemos es que ya nosotros sabemos los viajes que queremos dar este año ¿verdad? si el presupuesto lo permita el primero es ahora en febrero vamos a ir a dos ciudades y el truco empieza por tú saber más o menos en qué fecha quieres ir y empezar a buscar el truco empieza a empezar a buscar meses antes por ejemplo yo paso todas las noches todas las noches de mi vida aunque usted no lo crea todas las noches de mi vida yo busco pasajes vamos a ver quisiera ir a tal sitio pero voy a buscar pasajes pero voy a buscar pasajes y vas monitoreando los precios vamos a empezar por esta página quiero hacer esto breve pero vamos a empezar por esta página para viajar a Estados Unidos una de las líneas que más yo uso primero porque tengo más espacio entre los asientos y mis rodillas chocan siempre los asientos y número dos son baratos número tres tratan bastante bien a uno es JetBlue JetBlue para mí es una de las mejores líneas domésticas así que vas a escribir JetBlue Best Fair Finder tiene que escribirlo así mismo JetBlue Best Fair Finder vas a ir aquí ves aquí vas a ir ahí y te va a salir esta página y aquí es que está el detalle tú vas a buscar aquí por ejemplo si vamos a viajar de SJU vamos a poner que vayamos para uno de los viajes que yo voy a hacer este año de Phoenix PHX le das a Update y lo que va a hacer ahí es que te va a tirar un calendario te aparece aquí en el calendario todo esto vamos a ir a Febrero que está completito y aquí como puedes ver te aparecen los precios por día el más barato de este mes es este día que está aquí 276 entonces por ejemplo si tú no necesariamente tienes que ir en Febrero pues buscas entonces y vamos a ver en cuánto están en Marzo de repente es un familiar de estudio que iba allí pues mira en Marzo hay un par de días que están en 276 pues vamos a suponer que nos vamos este día ahí te va a aparecer el de Regreso el de Regreso el más barato está en 186 si tú tienes la flexibilidad que puedes viajar cuando te da la gana o sea no tienes un horario específico o no tienes que pedir las dichosas vacaciones que para mí la cosa más absurda honestamente yo no hay forma que yo pueda cuadrar con que de 365 días al año tú puedas coger 15 días de vacaciones es algo que nunca he entendido para ir por Lando mira desde 79 pesos vamos a poner el lunes y regresando mira 79 papá ahí está pues esa es la forma que nosotros compramos JetBlue creo que Southwest también tiene un Best Fair Finder yo creo que casi todas las líneas tienen Best Fair Finder pones la línea y pones Best Fair Finder y con mucha paciencia la vas monitoreando todas las noches apuntas el precio apuntas el precio cuando lo veas lo más bajito lo compras eso es lo que nosotros hacemos y siempre nos ha funcionado súper bien yo no compro en kayak ni nada de eso siempre voy directo a la aerolínea y lo compro así otra información importante para los ciclistas las líneas más baratas para bicicletas JetBlue 50 dólares Southwest 75 dólares Spirit es 75 nunca he viajado en Spirit y no quisiera volar ahí American Delta Continental son 150 pesos y da 150 pesos vuelta JetBlue son 50 y 50 que eso está súper bueno por eso cuando voy a viajar con mi bicicleta JetBlue es la línea si no Southwest que pues las últimas dos veces las bicicletas llevo un día después y no viví ah bueno eso está en los blogs espero que esto sea de gran ayuda cualquier cosa sabes que nos pueden escribir nos pueden escribir aquí en mi Instagram josevalientepr en los comentarios suscríbete al canal esto está siendo grabado viernes hoy es viernes mañana voy a bajar al sur de la isla porque el domingo hay carrera así que no sé si vaya a grabar mañana posiblemente tú estás viendo esto domingo posiblemente mañana veas la carrera del Ponce Challenge como puede que sea pasado mañana depende de lo que pase mañana puede que grabe puede que no así que suscríbete cualquier cosa me escriben como siempre nos vemos mañana